Quiero que todos los días me encuentre contigo y con tu sonrisa divina Digo, cuando estoy contigo, me siento más viva y tengo al mundo de testigo Ven, hagamos camino, quédate conmigo hasta el amanecer Ven, contemos estrellas, dibujemos mundos, amémonos Quiero que todas mis canciones tengan tus colores y tu manera de seguir Quiero flautas y tambores, violas y trombones para poder componerte Sinfonias de amores, con coros tenores y olor a laurel Quiero todos los sabores, pues cuando estoy contigo